¿Cuán a menudo utilizas etiquetas? En la actualidad el concepto etiqueta ha ganado un espacio significativo en todas las áreas de la vida. Las utilizamos para identificar, clasificar o valorar. En este día compartimos etiquetas para reflexionar de la autora Carolina Ramos. 365 reflexiones agrupadas bajo 7 etiquetas. Querido joven, descubramos la etiqueta para hoy. Objetos cotidianos es la clasificación para la reflexión en este día. Inspirados en primera carta a los corintios capítulo 12 verso 12 dice, el cuerpo humano tiene muchas partes pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12 12. La reflexión en este día se titula, las piezas del rompecabezas. El rompecabezas es un juego de mesa que consiste en ir uniendo piezas para formar una figura. Cuando John Spilsbury, experto en mapas, recortó alrededor de las fronteras de los países, estableció así una forma educativa de enseñar geografía que fue utilizada por muchos años. Los primeros rompecabezas eran en madera, cortados a mano, y no venían con una imagen de referencia como vienen hoy, sino que los que se enfrascaban en su armado debían contentarse con el título y una buena imaginación para deducir de qué se trataba. En el siglo 20 se introdujeron los bordes irregulares, las falsas esquinas y otras maneras de desafiar a los aficionados. No sé si te gusta armar rompecabezas, si te gustan los juegos que proponen este tipo de desafío. Y si tienes la paciencia que se requiere para armar uno. El rompecabezas más grande del mundo tiene 1.141.800 piezas y mida aproximadamente 20 por 30 metros. 15.000 personas lo armaron. Se trataba en realidad de 4.000 rompecabezas con diferentes paisajes, animales y mapas que finalmente se unieron y fueron llevados a la plaza mayor de la ciudad en Ravensburg, Alemania. Tú y yo formamos parte de un gran rompecabezas, querido joven. Entre tantas piezas, ¿puedes creer que eres una más? Puedes parecerte tanto a algunas otras piezas que a veces es difícil saber bien dónde estás. Pero Dios te ha hecho único y ocupas un lugar importante en la obra final. Aunque todas las piezas, miles de piezas estén, se notará tu ausencia, querido joven. Dice consejos para la iglesia en la página 357, así como los diferentes miembros del organismo humano se unen para formar el cuerpo entero y cada uno cumple su parte obedeciendo a la inteligencia que gobierna el todo de la misma manera. Los miembros de la iglesia de Cristo deben estar unidos en un cuerpo simétrico, sujeto a la inteligencia santificada del conjunto. Querido joven, quizás sientes más afinidad con algunas piezas y es cierto que encajarás mejor en algunos lugares, pero siéntete parte de un todo y ayuda a los que están a tu alrededor a hacerlo también. No tenemos una imagen concreta del cielo, pero sabemos que fuimos hechos a imagen de Dios y Él nos ayudará a formar la imagen final. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Esperamos que esta etiqueta te motive a caminar cada día con Dios. Te esperamos en nuestro próximo programa. Gracias. 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 Gracias.